Si todos ustedes pierden en mi torneo, haré que desaparezcan de la faz de la tierra. Eso fue lo que les prometí. ¿Te quedó claro? Cell, creo que estás equivocado. Eso no quiere decir que ya nadie peleará contigo. Para mí es lo mismo. Vegeta, Vícoro y Tronza, aunque hayan incrementado sus poderes, no se comparan con los tuyos. Ellos no son el oponente indicado para mí. Solo son unos insectos. ¡Ay, no solo me robó las células, también mis diálogos!